Hola amigos, gracias por venir a mi canal. En este video voy a estar instalando unas luces traseras. Voy a quitarle esos reflectores que tiene allí y estar instalando estas luces. Este es el carro de mi hijo, es un Honda Accord 2022. Vamos a instalarlos. Primeramente vamos a tener que remover el bumper de atrás. No les voy a mostrar como lo muevo porque hay muchos videos en YouTube mostrando eso. Si les voy a mostrar como voy a instalar las luces para que vean. Vamos a removerlo, ahorita los traigo para atrás. Ya cuando removiste lo que es el bumper, aquí tienes acceso a los reflectores. Vamos a quitar esos y a ponerle lo que son las luces. Las luces que le vas a poner, si te vienen con unas conexiones diferentes. Ahorita les voy a mostrar donde van a ir conectados estos. Déjame remover lo que es el reflector este para empezar a conectar lo que es la luz. ¡Suscríbete al canal! Aquí conectas el alambrado que tienes que te vinieron y aquí lo vas a poner en los dos lados. Ahora sí puedes instalar lo que es el bumper para atrás. Aquí tienes el alambrado que sacaste de las conexiones de abajo. Va a estar conectado una a esta conexión. Esta conexión estaba conectado antes con la luz trasera. Ahora va a ir conectado en una de estas líneas. ¡Gracias! 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 Ahí quedo, pon la mica para atrás, vamos para el otro lado. Ahí quedo, ahí como pueden ver está la luz en los dos lados. La maneja Se prende también Quedó perfecto Y así no es un reflector Es una luz Ahora si amigos ya saben como ponerle luces al bumper de atrás De un Honda Accord Y esto va a ser todo Disfruten su resto de semana Y como siempre que Dios los bendiga Gracias por ver el video